¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Manuel Saline y ya vieron el título del video. ¿Qué onda güey? Pues ya llegué cabrón. ¿Qué te pasa? Es tardísimo, no inventes. ¿Y qué güey? ¿Cómo que y qué? Güey, no peines güey, nada más llegué tarde tres horas güey. ¿Nada más? ¿No quieres más? No me pines güey, todavía que les hago el favor de tocar con ustedes güey. No te vayas a morir cabrón. No te vayas a morir. No te vayas a morir. No te vayas a morir. ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Párale! ¡Párale! O sea... ¡Párale! 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 ¡Ya! 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 ¿Qué pasa güey? O sea... ¿Cómo que? ¿Qué? Acaban de interrumpir durísimo mi solo. No, no te interrumpimos. Estaba inspiradísimo. ¿Qué les pasa? Eso no es parte de la canción. ¿Qué... qué poca, eh? ¿Qué... qué poca? ¿Así quieren que toque en vivo o nada? ¿Se pasan de...? O sea... ¿De verdad? ¿Qué les pasa? A ver, ya... Paren todo. Yo no sé si estoy con músicos de verdad o qué es lo que está pasando aquí. A ver, tú. No entras a tiempo en la batería. Tienes que entrar después del tú, tú. Entras y tú, tú. Pero no como tú lo estás haciendo con tú, tú. O sea, está muy mal así como tú lo estás haciendo. Y tú... Pero es que no, pero... No se escucha la guitarra. Ajá, y no te puedes escuchar más que yo porque aquí el que sabe de música soy yo. No ustedes. El que sabe de música soy yo. De verdad. El que sabe de música soy yo. Y ustedes no saben nada de música. Es más, yo no sé por qué. Estoy perdiendo mi tiempo aquí con ustedes. Díganme si se están tomando en serio esto. Entonces ya estoy perdiendo mi tiempo. Sí, señor. Ya, siéntese. Oye, suena muy bien. ¿Intentamos con otro género? Sí, por supuesto. Podemos intentar con otro género. Claro que sí. Oye, oye, oye. Oye, ¿por qué? ¿Puede ser algo que no sea solo The Gent? Que no sea The Gent. Ah, ¿estaba tocando The Gent? Sí. Ok. Claro que sí, con mucho gusto. Ahora le va. ¡Oh, qué la ch... ¿Qué? ¿Cómo impresionar a tus amigos sin saber tocar la guitarra? Primero tocaremos estas dos notas. Y luego haremos un power chord. Y el resultado final es simple. Bien, súper bien. Intentemos con un tono más arriba. Un tono más arriba, claro que sí. Me encanta la idea. ¿Estás feliz con la idea? Sí, muy feliz. El más feliz de todos. ¿Puedes, por favor, sonreír y moverte un poco? ¿Sonreír, moverme? Claro que sí. Entonces terminé de ver la serie y de verdad me pareció increíble. Me la pasé llorando en el final, pero estuvo genial. Pero bueno, vamos a ensayar, bro. Sí, claro. Oye, ¿tienes plumilla? Por supuesto, bro, aquí tienes. Sí. Ah, perfecto. Súper. Va. Gracias. Entonces sí, la serie me hizo reflexionar demasiado. Fue algo muy increíble. Ya después te platicaré. Vamos a darle. Sí, sí, sí. Oye, ¿tienes cables? Sí, 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 claro. Aquí están. Toma. Sí, perfecto. Es que... ¿Cómo? Ya sabes, uno sale con prisas y todo. Está bien. Toma este. ¿Aquí? Sí. Ah, perfecto. Me conecto entonces. Órale. Gracias. Entonces, como te decía, bro, terminé la serie y la empecé a ver de nuevo. Me ha hecho reflexionar todavía más y más y cada vez más. Bueno, ahora sí, vamos a ensayar que hay mucho que practicar. Pues sí. Y... ¿Me prestas una guitarra? Ay, no. Tengo ya. Tengo ya. Super. Gracias, bro. Gracias, bro. Perdón, ya. Ahora sí. Va a darle. Entonces, pues, no sé. Pensaba después del segundo verso, tal vez, hacer un solo. ¿Qué les parece? This is for you. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Manuel Saline y el día de hoy... Bueno, ya vieron él. Si el video te gustó, por favor dale like, comparte y suscríbete. Te lo voy a agradecer muchísimo. Hasta aquí el video. ¿Qué onda, chicos? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, chicos? ¡Suscríbete al canal.